Cuando se daba a la fuga, un joven suelo identificado como Bill Hardy Hernández Tantalean de 20 años, aparentemente bajo algún efecto de droga, fue intervenido por los serenos de Tarapoto cuando intentaba llevarse el celular que le robó a su padre. El hecho sucedió en la cuadra 8 del Girón Lima. Al momento de ser intervenido, el sujeto reconoció que se había apropiado del equipo móvil pidiendo disculpas y devolvió el celular. ¡Eso es padre! ¡Migado! ¿Está bien? ¡Eso es padre! ¡A mí no sé qué me han hecho! ¡Me lo juro, señor! Y yo paro orando ahí, pido a Dios que me lo devuelvan, padre! ¿Y ahí por qué has tomado el celular del señor? No sé quién me ha hecho su palco. ¡No puedo leerlo! ¿Por qué le toca el señor en el celular? ¿Por qué le toca el celular? ¿Tú sabes que es el delito? ¿El robo está hecho? Yo no era así como uno. ¿Puedo ir a casa? Podemos ir a conversar normal. ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿Puedo ir a casa? ¿El señor? ¿Cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Dónde vive? Conversarás con la escuela. Espérame, espérame, espérame. Un patrero te va a llevar. Víctor Vicente Ambrosio Flores, padre del jovenzuelo, señaló que su hijo político siempre está metido en escándalos e incluso intentó suicidarse. Ahorita, él es muy político. Ahorita, todos los días, madre, ¿dónde está? Ahorita, mira, él en la casa, te puedo decir a dónde, ¿sí? Se porta mal, deliras, tú en el último piso, si quieres votar, acá hay un grabado. No sé, mira, ve. Inclusive, el cliente es un cliente, ¿para qué no? Muy político ese. A su mamá no le hace caso, pero a lo mejor le hace mal la botanea. Ya. Un RPM le di a mi amigo, Rodrigo Ricardo, Ricardo, lo ha vendido. No hay, no hay, no hay, no hay. Ya. De ahí, un trato detenido. Tiene cuáles que también conocen ustedes. ¿Qué? ¿En vivo también la casa? Vive. De su madre me ha decidido hasta acá de la casa. Por eso, cuéntame si quieren comprarse mal y bien. Sí, señora. Es mi mamá. ¿Qué tal si es? ¿Qué tal si es? Cuéntanos. Eh, bueno, el baño es patrullero para proceder a hacer allá. En este caso, en este caso, que es familiar, sí que va a comer, a comerse de familia. Comerse de ahí también, por el segundo. Pero se porta mal, güey. ¡Oh, Dios mío! No sé qué hacer. Es consumidor. ¿Por qué no la agarran y llevan dónde? A su mamá le la quitó su taxi. A su mamá le la quitó su taxi. ¿Y por qué haylo? No, no, no. No sé cómo. Así mismo, mientras hablaba con Los Serenos para ver de qué manera pueden apoyarlo, en la difícil situación, el joven se puso a llorar para que no lo trasladen a la comisaría. ¡No, Dios mío! ¡Por qué no, yo te muestro! ¡Pues, puedes, puedes! ¡No, Dios mío! 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 ¡A ver, no, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? De mi... Mi... Mi RPM creó, mi hijo El de Dau, ha dicho que lo quieras Él lo ha vendido y no hay Que se maten, le llevó No, ¿a qué se dedica? No hace nada Como tocar, está botado ya como tres meses, creo que ya está pinchao No, no, no Un día yo le eche el reloj a tocar Le doy ochenta dólares para este, un millón, un solo millón, para qué, para gastar ¿Y en qué momento? Mira, yo todavía Yo estaba lavando, perdón, yo estaba lavando Me con el chández, ¿no? Estaba lavando el chández para la cena, ¿no? La de paja y todo Yo debía ir a tapar, ¿no? Mi papá, este, me empuja Así, fumado, pero me empuja Y ahora le digo, ahí te voy a llamar Te voy a llamar, ok, primero también he llamado Finalmente, Bill Hardy Hernández Tantalián Y su padre político, fueron trasladados A la comisaría de nuestra ciudad No, no, no No, no No, no 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 Gracias.